¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a entrar acá en esta casa. Una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No voy a ir. ¿Qué tal? No está bien, chile. ¿Qué tal? No voy a ir. ¿Así? Sí. Ay, Dios mío. Mira pues la sorpresa. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Sí. Ah. Ok. Mira, se habla con familia. Es que María, si yo no voy, no viene. Yo tengo que ser la guía. Exacto. Acá está Firulais con toda la actitud. Solo que Firulais vomitó yo creo que por el cansancio que hizo. Sí, es que por el calor también, por eso le dio una ansia. Es igual como un humano. Sí, hay que entrar. Dice que a ellos no les gusta estar acá afuera. Sí. Ah, bueno. Ah. Ah. Bueno, miren pues. Ay, Dios. Eh, Cindy dice. Eh, ¿está hablando María? No, ustedes. Ah, vaya. Sí. Acá traemos una pandilla mucha. Esta es mi pandilla. Esta es mi pandilla. Que me siguen mis pollitos. Sí. ¿Eso qué es el chaco? Sí. 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 Ajá. Es como la base de motor. Dicen así. Es puras piedras muchajas. Es tremendo. Bueno, vamos a entrar con el permiso de los señores acá, mira. Vamos a entrar. No, 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 no. Sí. ¡Bien! 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 ¡Una familia! ¡Bien! 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 ¡Alegre! ¡Yo voy a estar en medio! ¡Ahhh! ¡A verle! ¡Presa el punto ya son! ¡Bien! 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 ¡Bienvenido mi gente! ¡A un nuevo video! ¡Aca! ¡Gracias! ¡Pues por las visitas A nuestro canal de youtube! ¡Gracias a un seguidor! ¡Cristobal Gómez! ¡Celestino! Carlos Gómez, perdón, pero Cristóbal, el dinero de Cristóbal es donde vinimos a entregar otra vez, así es de igual, gracias a ellos Agua pura, ¿cuá? Agua pura ¿No quieres buches? No, yo hago pura Buches, buches, trajale agua pura, pero acá buches, que vas a hacer buches Cualquier, la gente va a hacer buches Eso, ajá ¿Ale? Aquí hay una familia también, para que la gente se descarga con choncha Exacto, entonces sí, me anda comentando a María que se quemó la casa ¿Y ella por qué está escondida? ¿Por qué era buena? ¿María? María se llama también, ¿no? Sí, María, ve a ti ¿Está María? ¿Es la prima? ¿Qué es la prima? ¿Qué es la prima? ¿Qué es la prima? ¿Qué es la prima? ¡Oh! ¿Estás atena? Pastoreando, ¿ah? Sí ¡Ah! ¡Chacup, tú, ya! No, sí ¡Ah! Cabras ¡Ah, va! ¡Yo sabichú! Bueno, ay, ay, ay Miren, pues, mucha Esta es mi familia Este es mi familia Este es mi hogar, mucha ¡Ja! Traemos a más familia por acá, mucha ¡Ja! Mira la abuelita, mira Puro butch Como no se tiene Igual que María Va cada vez que llegamos Ahí ya es listo un vato de agua La verdad es que es algo Lo que ella tenga ahí Nos da con María hace ratito nos daba Mosh Pero nosotros estábamos de que Saliera el corazón aparte Pero demasiado calor y pura su vida Donde vive María En cambio aquí no Exacto No hay que caminar tanto Pero, bueno Lo importante es que tenemos salud Y que estemos bien acá Eso es lo importante Sí, pues Exacto Está la abuelita, mira Anda preparando Bucha acá A todo el café A todo el café A todo el café Ajá Ajá Ole, pero está caliente, mija Te va a hacer daño porque tomaste algo Ah, por eso yo no Tengo acelerado, corazón Sí Mucho energía Yo no Estoy normal Estoy normal Sí, estoy normal, pero Ay, ay Bueno, pues Por la gracia de Dios Gracias a la gente De Estados Unidos Quien han hecho las aportaciones por acá En verdad Se los agradecemos De todo corazón Y acá estamos Acá estamos de regreso Por acá Acá estamos de regreso Por acá Ajá ¿Se ha tomado? Ah Está caliente el agua ese Miren Mire pues ¿Qué está haciendo esta María? ¿María? ¿Qué tal María? ¿Qué tal María? ¿Qué tal María? No, 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 no 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 No, no Caldo de huevo ¿Ah, sí? Sí Mira Anda dándole Comida al bebé Ahí está Mira con luz Caldo de huevo Sí Sí Esta María es tremenda Pero con tortilla Sí Aquí se duermen todos ¿Va? Ah, sí Aquí Toda la banda Acá Hasta cabemos nosotros También Ah, que sí Con caja Oche También ¿Va? Sí Con caja Oche Y si come un paro O un mes Escuché pues Eh, leí hasta que es nueve O nueve meses ¿Ya? Oh, ya ni recuerdo Eso Ah, dame Es, toma Tio, se ve ¿Qué ve rosa? Ajá ¿Rosa? Sí Tio, se ve rosa Entonces Si come ese Sí Si come el bebé Eso es lo bueno va Si come, crece rapidito Si come vos, mira Está asustado Asustado No sé ¿Alí o abuelo? No tiene miedo Alí Ah Y pues Bueno Hasta maría, hombre Ala Y acá está otra pandilla Mira Sí Ahí están Escondidos Escondidos Andan acá Escondidos Andan la gente Por acá Esta María también María también Sí ¿Qué es lo que se llama? Y rosa La juntes Sí Ah, sí María es tremenda Quatro, cuatro De cincelos Y otro La juntes Ay, sí Pero la juntes Chú La juntes En Jolán ¿Se hará una favorita para acá? ¿A que se llamaría? ¿A que sí? ¿Cómo se llama? ¿Petronila? Los niños son testigos, muchachos. Claro que sí, son testigos. ¿Y esta? Es correcto. No, no, está bien. Chanín se corre. Bananos, ¿verdad? Hola. Hola, bien. Vamos a comer bananos. Sí. ¿Y qué? Ay, Dios mío. Todavía muchas gracias a Dios, ¿verdad? Están bien ellos y... ¿Y a mí? No. Algunos nos han tomado confianza. Sí, porque es la segunda vez que llegamos. La segunda vez que vamos regresando acá con ellos. Entonces, la primera vez venimos y ahora por segunda vez. Y estamos acá gracias a la gente que ponen ahí su dinero, sus donaciones. Solo quería informarles una vez más sobre las donaciones ahí con la señora Sebastiana, que no hemos hecho aún. Nosotros queremos recaudar un fondo para poder... Comprar el terreno. Comprar el terreno y hacer gracias a una familia también, a la familia Pérez, que tuvieron una comunicación con nosotros también. Y de igual, ¿verdad? Pues para que ellos puedan aportar algo su granito de arena para poder comprar el terreno. Ahí está la familia, María. ¿Diego ya casi va a dormir? Adiós. ¿Qué habrán, Dieguito? ¿Sí? Diego ya va a dormir. Y Firulais se quedó afuera. Se quedó afuera. ¿Se quedó afuera? ¿Ah? ¿Qué hay que ir viendo en el espejo? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí en la puerta. En la puerta. No entró adentro. Bien, yo le dije que se quedara. Ahí está, mira. Con respeto, ese es el Firulais. Ajá. Para. Ajá. Sí, hombre, entonces. Gracias, va. Y ahora, toda. Voy a hablar. Sí. Ah, sí. Arriba. ¿Ah? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos alimentos, Janine? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántos alimentos? Sí. Ajá. 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 Bueno, mi gente, entonces. Y ahí está. Yo creo que María está muy sorprendida. Es que ya acabó el hache, pues, María. Ah, estamos iguales, dice María. No, eh, no son de Cobulco. Es Colindancia. Ajá. 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 Alí, alí la, ¿qué? Alí va a Baja. Ajá. Alí va a Baja. Alí va a Baja. Mejor. Ajá. Somos jóvenes. Ajá. Somos iguales, dice María. Todos somos iguales, dice María. Todos somos iguales. Que nos cambia, va. Nos pone otro color, pero todos somos iguales. Estamos orgullosos de esta raza indígena, ¿verdad? Claro que sí. Orgulloso, me... De ser de Shoi. Puro Shoi. Claro. Cien por ciento Shoi. ¿Va que sí? Ay, yo les tengo... ¿Y Shoi de Shoi o ya no? Puro. Ah, bien. Ya, no. ¿Para qué? Pero cien por ciento Shoi, ¿crucichu, ah? Crucichu, ah? Crucichu, ah. ¿Va que sí? Ah, sí pues. Claro. No, no Cobulco. No, no. A ver. No, no, no. Ah, ya. Ajá. No, sí pues. Ah, sí. Ooooh. Ya, pues, sí pues. Bueno. Bendiciones y muchas gracias por todo el apoyo y Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima oportunidad, gracias mi gente